Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estamos en otro capítulo de... Gravity Falls, un verano de misterios. Ya tenemos los cuatro gemuletos y se supone que ya estaríamos en el final de la historia, pero no sabemos qué nos espera, así que vamos a entregar el último gemuleto. A ver, ¿qué pasa? Miren que... Esa, esa, esas, estas partes... Aquí, aquí pasó un... Un ovni. Sí, ¿qué hay en la zona donde está? Sí, mira, ahí está la parte del platillo. Está la parte del otro platillo. Ah. Y esta parte fue donde cayó el punto de piloto. No sabía eso. Bueno, vamos entonces allá al punto de admiración que es el bosque de celos. No, vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees? ¿Que ya se acaba el juego o que pasará algo más? No, no creo. ¿No crees? No. Vamos a ver. Corre. Ve y busca a Jeff y le entregas el gemuleto. Jeff, por fin tenemos la última pieza, el gemuleto de fuego. Nuestra aventura ha acabado y mucho más rápido de lo que pensábamos. Algo no encaja, Mabel. No hemos descubierto al villano detrás de todo esto. Uy. ¿Para quién trabajaban esas bestias? ¿De qué hablaban esas siniestras pinturas rupestres? Relájate, hermanito. Vamos a conseguir un montón de oro y una fiesta, Zagnoma. Noma. ¿Y ahora qué pasó? ¡Listo! ¿Ahora qué va a pasar? ¡Ay, qué miedo! ¿Entonces van a venir los otros gnomos para la fiesta? ¿Quién sabe? Ahora que tengo los gemuletos, ¿a quién le importa? ¿Qué? Por ahí estoy diciendo pocas cosas. ¿Tú entiendes algo de eso? No. Eh, vaya cantico más siniestro. ¿Qué pasó? Es hora de la recompensa, pardillos. Trae el oro gnomo, amigo. Es en un solo montón a ser posible justo donde estoy yo. Quiero echarme unos largos en el oro antes de llevármelo a casa. Tú lee eso porque yo no sé qué dice. Orb, flor, de, ex, hoy, curr, orb, ex. Nadie entiende eso, sigue. Yo sé traducir ese idioma, mire. A ver, el abuelo como que se quedó ahí como que... ¿Y esto? ¿Qué significa? ¿Cómo que qué? ¿Qué es eso? ¿Árabe? Jeff, espabila, amigo. Se te va la pinza. Hola, bla, 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 bla. ¿Ahora lo dijo dos veces? Como que... Eh, como que no digas eso, no digas eso. Sí, y ahora llegaron los otros enaditos que siempre lo molestan. Tío, cálmate, vale. Estamos intentando ver quién puede lanzar a Smebulok más lejos. Y tu cantico nos está cortando todo el rollo. Oh, vaya, perdóname, débil mortal. Déjame ver qué puedo hacer al respecto. No entiendo. Parece que Jeff es el malo. ¿Será que Jeff es el malo? Yo creo... Ay, mira que hay un terremoto y vomito uno. ¡Mira! Ay, sí, Jeff es el malo porque mira la cara. Sí, pues mira. Se convirtió en eso y le salió un ojo. Y los otros... ¡Ah! 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 Funciona. ¿Qué tal mi nivel de ruido ahora? ¿Ensordecedor? Ah, entonces yo creo... Ah, esos gemuletos no eran para el bosque. No, eran para él. ¿O no? Sí, no. Los cuatro gemuletos. Sí, los tiene al lado. Vale, amigo, no sé qué tipo de fiestas, de disfraces te gustan, pero... ¿Qué tal si cogemos este oro y te dejamos con lo tuyo? Él piensa que se vistió porque es una fiesta de disfraces. Estúpido e ignorante. Los gnomos ni siquiera tienen oro. ¡Ay! Se lo... ¡Ah! Fue una trampa. Cualquier persona sensata sabe que los gnomos compran con vallas de edal. Esperad, esperad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estás diciendo que tú me has estafado a mí? No, me han ayudado. Deberías estar orgulloso de Deeper y Mabel. Esos talismanes han sido protegidos en secreto por los espíritus del bosque de Gravity Falls desde antes de los registros históricos de los gnomos. Nada habría cambiado si no hubiese sido por vuestro duro trabajo. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Esos que son códigos de hechizos para así irse fusionando los emuletos para que así vaya recogiendo más poder. Sí, pues por eso mira cómo se convirtió de feo. No, pero los códigos de feo eran esas palabras raras. Ah, entiendo. Era como el hechizo. ¿Sí? Espera, ¿entonces los emuletos nunca pertenecieron a los gnomos y nos usaste a nosotros para robarlos? Confiábamos en ti. ¿Por qué, Jeff? Te voy a correr. Sí. Os referiréis a mí como Jeff Oscuro. Os lo explicaré. Todo comenzó cuando un tejón se comió a nuestra reina gnomo a principios de verano. Todavía recuerdo el funeral. Con nuestros sombreros puntiagudos más oscuros, comí unos tarros y tarros de mermelada de luto. El liderazgo de la sociedad de los gnomos recayó sobre mí y debía encontrar una nueva reina lo antes posible. Pero cuando Mabel rechazó mis intentos... Ah, ¿él quería que Mabel fuera la reina gnomo? Sí. Me secuestraste, tío raro. Y cuando mi segunda opción de reina resultó ser Gideon. ¿Quién es Gideon? Gideon es... ¿La gordita? ¿Cuál? ¿Quién es Gideon? ¿La gordita? No. No. ¿La millonaria? ¿La gordita millonaria? No, por eso. ¿Qué cuál? Que si la gordita o la millonaria. ¿O quién es Gideon, mejor dicho? Ah, que... La millonaria... ¡Ah, no! Pacífica no es la millonaria porque la millonaria es pacífica. ¿Y la gordita de cuál estás hablando? Ah, de Grenda. Grenda. No. ¿Entonces quién es Gideon? Es como un sujeto raro porque... ¿Qué? Él quería ser novia de Mabel. Pero ella no aceptó. Y Dipper le tocó decirle así normal. ¿Y por qué dice que la segunda opción de reina resultó ser Gideon? Pues por lo que se lo encontraron y pensaron que era una mujer por su pelo tan gordito. Ah, bueno, listo, ya entendí. Siento eso, por cierto. Ah, sí, la culpa fue humillante. Mis gnomos me perdieron todo el respeto como líder. Lo intenté todo para ganármelos de nuevo. Intenté divertirme con ellos. Intenté contar chistes geniales y adecuados para el trabajo, pero aún así se burlaban de mí. Era el asmerreír del reino de los gnomos. Hasta que descubrí una antigua profecía. ¿Ves? Aquel que reúna los gemuletos de energía elemental se convertirá en el líder definitivo. Claro que también había cláusulas que decían que los gemuletos podían ser altamente impredecibles, bla, bla, oscuras intenciones. No tengo tiempo para la letra pequeña. Ahora, arrodillados ante vuestro nuevo líder. Nunca, adorno de jardín hormonado. Si no hay otro gnomo, nos llevamos a estos. Silencio, sed testigos del poder ilimitado de Jeff, del Jeff Oscuro. Uy, uy. Tienes que tener cuidado porque vas a empezar a pelear con él. Saluda a todos a Jeff Oscuro, líder del reino de los gnomos y portador de pendientes. ¿Cuál era el botón de ataque? Con X, ¿no? Creo que es ese. Ahora, os toca a vosotros, familia Pines. Preparados para jurarle a Jeff Oscuro. Ah. Niños, vuelve a la cabaña, yo lo distraeré. Pero, corre ya. Corre. Ah, no, no. Corre solo. Corre, Corre, Yandri. Corre, corre, que te alcanzas el menudo. Tú inténtalo, no. No, tú puedes correr, dale. Ah, está bien, reiniciar secuencia. Entonces. Dale, dale, yo sé que puedes. Es la primera vez. Entonces, la segunda. Ay. Corre, Corre, salta. Dale, de nuevo. Esta. Ya sabes que tienes que correr con este y, pues, obviamente correr y saltar, ¿no? Dale. Entonces, ya, ya, ya. Eso, muy bien. Bien, 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 bien. Ay, casi te caes, casi te caes, Corre. Bien, 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 rápido, por ahí, por ahí, corre, no. No, inténtalo. Ahora tú. Bueno, voy a intentarlo yo. Reiniciar secuencia. Una trampa de distracción. Que te distrae y no, no, no te permite hacer nada al respecto. Se cayó diper. Se murió. No, pero yo no lo maté. Ay, Dios mío. Me voy a caer. Díper, díper, se quedó por ahí. No, me va a alcanzar el veneno. Solo. Ah, no. No, no, no. Eh, ya, ya, espera. No. Ay, díper, ya pudo salir al fin, mira. Ay, yo ya lo vi. Ay, mira, ahora está azul, mira. Listo, entonces ahora nos toca movernos hacia la cabaña del misterio. Ay, no. Me da miedo eso. Que me da miedo que el veneno de una vez llegue. Voy a entrar a la cabaña. Ay, ¿qué le habrá pasado? Listo. Ay, ¿ya no está Wendy? ¿Es que se llama? Sí, creo que ya se fue. ¿Por qué habéis tardado tanto? Tío Abuelo, Stan, lo has conseguido. ¿Qué ha pasado? Nada que me haya dañado los huesos para siempre. Tos. Parecía que lo golpearon duro. Sí. Nada, nada, nada. No haya dañado los huesos para siempre. Necesitamos armas. Encontrar a Sus. Él puede ayudar. Bueno, entonces busquemos a Sus. Debe estar en el otro cuarto, ¿no? Él siempre tiene sus armas. Vamos a ver qué nos agrega de armas. Siempre está en el nuevo lugar. ¿Qué pasa, tíos? Estaba a punto de jugar una maratón de Swerkers. Acabo de desbloquear el nuevo mundo oscuro. Yo creo que es un truco de los programadores para usar los mismos niveles dos veces. Simplemente cambiando los colores. Muy listos. Sus. Jeff el Gnomo nos ha timado. Ha utilizado una antigua profecía para convertirse en una bestia horrible con poder ilimitado. Necesitamos cualquier mejora que tengas ya. Recibido. He combinado la esencia de esta planta mágica con el tubo brillante que encontrasteis. Vuestra nueva literna la hace una especie de rayo mágico, pero no he podido probarlo. No me preocupa. Uy, un rayo mágico. ¿Ese poder ya lo tenía, Hiper? No, no recuerdo. Mira, recoge la literna. X. ¿Ese es el poder mágico? Yo sabía que... Sus, el tío abuelo nos está esperando en el museo. Ven con nosotros. Id primero vosotros. El espectro de espadas me espera en una fortaleza espada hecha de... Sus. No hay tiempo para convencerlo, Mabel. Tenemos que irnos, entonces. Toca irnos al museo. Atrás. No, no, no. Allá no. Hacia el fondo. Eso. Corre. Yo me acuerdo que el museo quedaba allá, ¿no? Mira la canción. Cambió. Están... Porque... A ver. Como de terror. Uy, sí. A ver, dice... Stan, ¿por qué me has arrastrado hasta aquí? Estaba a punto de hacer unos trabajos para ti. En serio. Ah, ay. Oink. Ay, un boleo está bonito. Es como Kari, mi perrito. Tenemos un problema gigante, Wendy. Ahorita en el video pones una foto de Kari. Ahí mostrando... ¿De caribeño? Sí. Pues a ver si tenemos una bonita. Sí, o si no se la tomamos. Bueno, puede ser. Mide 6 metros y se llama Jeff Oscuro. 6 metros. Calma, aquí estamos a salvo. No creo que estemos a salvo. Para mí que el ahorita va a llegar ahí. Reforcé estas paredes con acero de búnker. Ahora estáis a salvo. Y las atracciones también. A ver, le importará. ¿Veis? No todas mis reformas fueron caprichos. Engañado por Jeff. No me puedo creer que no lo viese venir. No te machaques, tío. Mabel y tú habéis pateado un montón de traseros ahí fuera. Mirándolo por el lado bueno, hay que decir que mi colección está mejor que nunca. Es que mira que hay una parte de morada. Mira, va a llegar. ¿Qué? Mira, hay una parte morada, ¿ves? Llegó. Tac, tac, ¿quién es? ¡Ah! Tu muerte eterna. Jesús, todo ese poder y tus chistes siguen siendo malísimos. Jeff, así no es como se gana el respeto de los demás. Ah, no estoy de acuerdo. Cuando tome la ciudad y os atrape para siempre, seré recordado como el mayor líder de la historia de los gnomos. ¿No crees que te estás pasando un poco? ¿Pasándome? ¿Pasándome? Os enseñaré lo que es pasarse. Bueno, creo que comienza ahora sí la verdadera batalla, Yandri. Mira. Batalla contra Jeff el gnomo. Poder ilimitado, excepto por un tiempo de carga razonablemente corto. Puedo hacer lo que quiera. Por cierto, los fragmentos de basura misteriosa que habéis recogido son en realidad componentes vivos de los antiguos tótems guardianes que juraron proteger los gemuletos. O sea, que si los liberamos nos ayudan a pelear. ¿Qué? Por supuesto, estas bestias ahora trabajan para mí. Aprecio mucho todo el trabajo duro que habéis hecho por mí. Como recompensa podéis quedaros aquí con mis nuevos esbirros. Para siempre. No puedes atraparnos en nuestra propia casa. ¿Adivina qué? Lo acabo de hacer y ahora es el turno de vuestros amigos. Hasta luego, idiotas. Bueno, es cierto. ¿Y ahora que nos toca hacer pelear contra todos esos monstruos? Sí. Tienen nuestros amigos y pertienen a bamboleos. Cuando tenga a Jeff delante voy a partir esa estúpida cara de gnomo. Pero primero tenemos que ocuparnos de esas criaturas. Listo. Mira que esa se mueve. Uy, hijo de madre. Cuidado. ¡Ay, salta, salta! ¡Ay! Te voy a echar mucho fuego. A esa hay que esquivarla. A esa no se le puede destruir, creo. A esa hay que esquivarla, ¿no? Cuidado, este va detrás de ti. Mantente alejado de sus explosiones. ¿Ves? No dice cómo vencerlo. Solo dice que hay que mantenerse alejado de él. Ah, ya, ya. Ve, ve. Nos toca vencer a todos los enemigos para salir del museo. O sea, ahí. Por ejemplo, ese hay que esquivarlo. No lo podemos vencer como tal sin esquivándolo. ¡Corre! Eso. Bien. A tiempo. ¡Uy! Bien. ¡Ay, qué miedo! Uy, no. Esto está de... Esto es una película de terror. Mira todo. Uy. Ese es el que lanza... Ese sí es el que lanza los fueguitos que... Hay que esperar cuando lance piedras para que... ¿Ves? Para que Hiper le devuelva las bolas esas. A ver. ¿Con cuál era? ¿Con este? Ah, no. ¿Para cambiar a Hiper? Sí era. Pero tienes que hacerte como bien debajo porque, mira, no... No puedes... ¡No! No. Es que él se acerca mucho. No, entonces vete hacia allá. Hacia allá y espera que lance la... Toca correr. A ver. Tenemos, Mabel. Ahí. Tenemos que correr. Ah, no. Si esquívalo, también lo puedes esquivar. Creo que se pueden esquivar. A ese sí lo puede rotar, Mabel. ¿Te acuerdas? Sí. Con el latigazo ya que... ¡Ay! ¿Qué te caes? Si uno lo persigue sin cesar. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Suéltale! ¡Suéltale! Pégale, pégale. A ver. ¿Con cuál era el que se golpeaba? Pues con X. Con este, entonces. Pero recuerda que tienes que hacerle un ataque cargado porque tiene un escudo. Ah, no salta. Salta. No. No, ahí no lo puedes pegar. No. No, no, salta. ¡Oh! Entonces yo creo que es mejor esquivarlo. Irse. ¡Ay! Eso. Vete. Vete, 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 vete. Lo tengo ese cuidado. Cuando se apague, corre y vete. Vete de ahí. Muy bien. Ese también. Esquiva a todos. Esquiva a todos. Esquívalos porque están muy poderosos. Eso. ¡Cuidado! ¡Suelta! Muy bien. Sigue, sigue. Pero ¿y cómo hago? ¡Ay! No, ahí está bajando, está bajando. Tienes que esperar a que cuando... ¡Uy! Pero tienes que... ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡No! El fuego. ¡Ahí! ¡Ahí, rápido! ¡Eso! ¡Bien, rápido! ¡Mabel! ¡Tenemos que correr! ¿Lo recuerdas? ¡Eso de Mabel! ¡Tenemos que correr! ¿Ya? Por fin. ¡Ay! ¿Qué? O sea que sí tienes que destruirlos. Tienes que derrotarlos. ¡Ahí! ¡Te derrotan! ¡Firmes! ¡No! Ese sí va a caer muy pronto. Sí, muy rápido. ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Oh! Sí, toma de esas asquerosas criaturas de la cabaña. Parece que sí los derrotamos a todos. Ahora sí ya nos podemos ir. ¡Ah, ya! Nos sacó. ¡Listo! ¿A dónde? ¡Ay, mira! ¡Fondo! ¿Cuál fondo? ¡Mira el fondo de la... ¡Oh, no! La bestia de fuego ha vuelto para vengarse. Échale purpurina y corre, Mabel. ¿O será que nos viene a ayudar? ¡Alto! No estoy aquí para vengarme, Deeper. No, incluso después de que te machacásemos y te sacásemos una piedra mágica del esternón. Para ser sincero, eso no me hizo gracia. Pero hay cosas más importantes. Cosas por las que debemos unirnos. ¡Wow! Es como una película. Ahí tienes que decir que no íbamos a atacarlo. Sí, y ahora podrías decir que tú y yo no somos tan diferentes. Nunca diría eso. Somos totalmente diferentes en cualquier aspecto imaginable. ¿Por qué usas tantas palabras ahora cuando antes no dijiste nada? Cuando intento proteger los gemuletos, tiendo a entrar en una rabia ciega e incoherente. Ah, o sea, que no habla. Es un problema. Solo ataca. Estoy trabajando en ello. Es un problema común. Entonces, ¿cómo paramos a Jeff? Es complicado. Jeff está jugando con fuerzas extremadamente oscuras. Hace eones. Gravity Falls estaba totalmente asediada por la magia negra. Magos, bestias, un triángulo en una chistera que intentó destruir el mundo. Sí. Ese triángulo no es... Ese raro magidón, Bill Cypher. Mmm, listo. Dale A. ¡Ah! Eh, Blimey. Podrías traerme mi diario que ahí yo tengo la página. ¿Y dónde está? O no, lo dejémoslo para otro video. Bueno, sí. Odio a ese tío. Pero en aquel tiempo oscuro, una de las entidades más terroríficas era el despedado espíritu del odio puro. Llamado Gremular. Utilizando una poderosa magia, los nativos de la ciudad pudieron atrapar a Gremular dentro de un gemuleto mágico. Después lo destruyeron y repartieron sus fragmentos por los cuatro extremos de la ciudad con la esperanza de que nunca se unieran de nuevo. Pero es que me preguntás, ¿por qué se llaman gemuleto? Porque es una unión entre gema y amuleto. Es básicamente el argumento de la peli de animación de los noventa, Las aventuras de Fenguli. ¿Cómo usas? No se me parece nada a una peli de animación de los noventa. Solo por haber dicho eso ya no vas a oír mi canción. Ah, esa triste. En fin, la cosa no acaba ahí. Jeff ha partido una esquirla de cada gemuleto. Ah, o sea, una parte. Utilizando su poder para crear un ejército de seguidores de espíritu. Vale, frena, amigo. Solo he entendido como un tercio de eso. ¿Has dicho algo de esquirlas? Ha pasado la hora de la prosa colorida. Ahora, id al bosque de los gnomos. Uy, eso está complicado. Venced a los esbirros de Jeff, oscuro, recuperad las esquirlas y salvad a vuestros amigos. Eso está como complicado. Solo entonces podréis entrar en la nueva guarida de Jeff, en la calle principal y confortarlo definitivamente. Ah, entonces en él. Eh, pues si ahora estamos todos en el mismo bando, ¿podrías ayudarnos con lo del combate? Imposible. Sin el poder de los gemuletos somos totalmente débiles. Me vuelvo a mi guarida a jugar a juegos de mesa hasta que Gravity Falls se salve. Buena suerte. O sea, nos dejó ahí. No le importó. Se fue a jugar juegos de mesa. Ah, pero ese escudo. Ay, mira, mira. ¿Ves la magia oscura de Jeff? Mira, como que se reunió. Ay, mira, quedó. Ah, entiendo, ya me di cuenta. Bueno, entonces tenemos que ir de nuevo al bosque, ¿no? No, pero mira. Ah, no, casi todo. Casi todo se está volviendo de... Ay. Pero tenemos que ir... Tenemos que ir primero a donde el bosque, ¿no? Para después ir a enfrentarlo a la calle principal. Uy, no está complicado lo del bosque. Pero entonces hagamos una cosa. Yo creo que vamos a dejar por aquí antes de entrar al bosque. Entonces, muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.